La presencia del campeón, ya confirmado Alejandro Máspolis, felicitaciones, Arenales, el distrito orgulloso, un campeonato muy importante de automovilismo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nelson, buenas tardes. Bueno, contento. Sí, sí, más que contento con el recibimiento que tuvimos a la entrada del pueblo, la verdad que una sorpresa muy linda. Bueno, se culminó el campeonato, se corrió el 9 de julio, después de un día intenso, el tema lluvia, mal tiempo, una mañana que no era la mejor para lo que es un circuito de automovilismo, ¿no? Claro, arrancamos el día domingo temprano, veníamos de la noche del sábado con una tormenta muy grande, llovió mucho el 9 de julio, y bueno, arrancamos la primera tanda de entrenamiento el día domingo con gomas de lluvia, pero ya, viste, se estaba secando el asfalto, así que algunos optaron por poner gomas lisas. Pero eso es más complicado para el piloto, porque si, según lo que elige, es suerte también, porque si está secando y cae una llovizna, nuevamente lo vuelve a complicar y posiblemente queda más relegado si eligió las de piso seco. Claro, nosotros en esa prueba tomamos las decisiones de poner las gomas de lluvia, que bueno, no fue la más acertada, así que ya después para la clasificación pusimos las gomas lisas. Y bueno, ¿cómo arrancaste la clase? Quedamos en el segundo puesto, y así que bueno, mejoramos digamos con las gomas lisas. Sí, sí, pero la tranquilidad que ya el campeonato estaba, había que culminar la carrera y realmente terminar, coronar el año como se llama, premio coronación. Claro, nosotros necesitamos largar la final, la última carrera para poder terminar de sumar los puntos, para ganar digamos el campeonato, si bien el que estaba segundo en el campeonato tenía que ganar todo para lograr superarnos en puntos, teníamos que estar presentes en la última. Sí, largar, una vez que largaste ya sumó. Claro. Y bueno, lo hizo con crece, porque salió segundo. Exacto, exacto, sí, sí, por eso quería decir que realmente más que importante también este segundo lugar, y bueno, una coronación que terminó como la frutilla del postre del año, Ale. Sí, sí, bien, bien, terminamos bien posicionados, digamos, el rendimiento del auto y todo fue muy bueno, así que, bueno, terminamos cerrando, ganando el campeonato, digamos. ¿Qué hay de Alejandro Maspolis para el 2022? ¿Va a seguir a la misma categoría? ¿Hay posibilidad de algún cambio de categoría? ¿Algo cambio de lugar? Contanos un poquito. Estamos evaluando, creo que vamos a seguir a la misma categoría. Estamos viendo imágenes de su llegada a General Anerales, ¿sí? Sí, 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 sí. El equipo, ahí está, Alejandro Maspolis, campeón, turismo promocional, clase 1, TC 4000, y secundado por dos, dos terribles, ¿sí? Sí, dos integrantes. ¿Del equipo? Del equipo, sí, sí, ahí está Miguel y el Chapuá, bueno, que como siempre me acompañaron ahí, como en todas las carreras, digamos. Exacto, y bueno, el recimiento, ahí vemos todo el equipo, también venía el colectivo. Pablo, Pablo Bacaloni, Fino, ahí arriba del colectivo también. Recordemos que esto era pasada las 20 horas sobre General Anerales el día domingo. Exacto, sí, 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 alrededor de las 8, 8 y media más o menos. Alex, te decía, bueno, contanos un poquito, ¿ahí ya hay una charlita? Estamos evaluando un poco a ver qué vamos a hacer con, si seguimos en la categoría, probablemente sí. Para seguir siendo competitivos tenemos que mejorar por ahí un poco la estructura del auto en sí. El tema chasis estamos hablando. Tratar de mejorar la estructura y lo que es chasis del auto, así que bueno, evaluaremos si está para mejorar este auto o si tendremos que cambiar, digamos, de vehículo, para poder seguir siendo bien competitivo. Exacto, sí, sí. Alex, ¿qué te deja por ahí la evaluación, por ahí en frío, ya pasó el campeonato, sos campeón? La evaluación del año, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué te sorprendió? Un balance así, general, porque bueno, siempre por ahí después en frío empiezas a pensar ¿por qué no hice esto? ¿por qué me faltó esto? ¿esto estuvo bien? ¿Cuál es la evaluación tuya? Mirá, lo positivo de todo esto creo que es que logramos integrar un buen equipo, organizarnos bien que podemos hacer el auto prácticamente íntegro en arenales Eso es importante porque chiquería costos Claro, en lo que es costos y tiempo, que no precisás trasladar el auto ni ningún tipo de... Sí, las pruebas mismas hacerlas acá, no sé si no hay circuito acá, pero bueno, ya saber directamente de qué tema se está hablando acá mismo en arenales Claro, claro, imaginate que lo que es alineación y todo lo que es el distribuidor del auto, por ejemplo se arma acá en los de Mingo Álvarez Exacto, si no hay que viajar a Buenos Aires, no hay que viajar a distintos lugares o a Recife o lugares Antiguamente alineábamos el auto en Recife Exacto, es un contratiempo... Sí, sí, el tiempo, por los trabajos, por distintas actividades Claro, y costos también, por supuesto Y lo que es mecánica así del auto, lo hacemos en el galpón de la señora Servillo, está Pablo Macaroni como siempre con nosotros, igual que el motor del auto que está muy viejo siempre Bueno, realmente felicitar al motorista, creo que bueno, ¿cómo estaba el motorista ayer cuando terminó todo? Lo vimos con una remera, tengo una foto de él, de su familia... Sí, fue sorpresa también lo de las remeras... La remera, porque tenían el nombre las remeras... Claro, cada cual tenía su nombre... Bueno, eso fue una linda sorpresa... ¿Quién tuvo la idea de las remeras? Miguel, eso todo Vallejo... Todo Vallejo... Hombre fierrero de hace tiempo, ya más de 50 y pico años... Sí, no, terrible... Y a nosotros nos viene acompañando del año 91, cuando estábamos con el karting... O sea que... Y le gusta, le gusta... Sí, sí, le apasiona... Porque creo que la gente que lo hace así por amor, lo hace con más ganas también... Y bueno, esta carrera, quien estuvo con nosotros, que nos acompañó fue el negro Zanotti... Sí, lo vimos en algunas imágenes, pensamos que era alguien de los Beatles que estaba... Tenía un look muy distinto al que usa actualmente... No, apasionado, apasionado y fanático de la marca Ford... El que tiene la banderita Ford... Exacto... Sí, sí, realmente vimos unas imágenes espléndidas, hay más, hay más... Después cuando te... Le voy a mostrar más imágenes que tenemos, realmente me sorprendió... Porque los conozco, pero no pensé que estaba tan eufórico, ¿no? Sí, sí, estaba... La verdad que muy apasionado por la marca, por Ford, muy contento, muy contento... Al igual que Chapo, ¿no? Sí... Por ahí no lo conocemos, tan difusivo... Juan Manuel estaba también... Juan Manuel, Juan Manuel, sí, sí, ya más difusivo, pero bueno... Bueno, y recordar también que detrás, lo decía recién Alejandro, del piloto... Hay una familia... Hay un equipo, una familia, que trabaja incansablemente, la familia que banca, el equipo que también banca, que acompaña y bueno, sin dudas una fiesta y bien merecido lo tenés Alejandro. Bueno, bueno, muchas gracias Martín Nelson por la invitación y bueno, esperemos estar en lo más alto seguido. Sí, seguramente, seguramente, aparte... No se nos pudo darle el viaje, ¿no? No se nos pudo dar, hubo complicaciones... No, en realidad hubo un cambio de fecha, ¿no? Exacto... Porque estaba programado para el 19... Claro, estaba programado para el 19 y bueno, terminó, terminó tocando el 12... Es el día que estamos libres el 19, justo, todo esto cierre, hubo mucha actividad de distintas índoles y bueno, complicó todo. Ale, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por dejar bien representado el distrito y lo vas a seguir porque creo que tenés un muy buen preparador, una buena cabeza de equipo como es Ernesto. Nasta, no te falta. Nasta, no va a faltar y bueno, creo que vas, seguramente lo que resuelva va a ser lo mejor para este 2022 y vas a estar nuevamente con nosotros en cualquier momento, en el comienzo del año, ¿no? Nosotros también estamos cerrando el ciclo en esta semana, así que bueno, agradecerte y nos pone muy contentos tener un campeón acá en Arenal. Bueno, muchas gracias Nelson, gracias por siempre invitarme para, bueno, hacer un campeón un poco público todo esto que pasa con el automovilismo y como siempre agradecer a todo el equipo que es tan fiel, que nos acompaña siempre, bueno, a mi familia y a toda la gente de Arenales que se arrimó para festejar junto con nosotros. Gracias. 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 Representante Zonal Miguel Ángel Alba Gracias. Gracias. Gracias.